Música Mirando que quien tiene la pelota se la van a dejar y está GOOOOOOL Cambio Lápidota Es un saque lateral Que líquido La pierde bajo, recupera el United, aquí se viene el United, este puede ser para el United GOOOOOOL Para el Miami United, aquí se viene el United, este puede ser para el United Y mete en el GOOOOOOL Como Moses parted the Red Sea, como un chauffeur, me in the back of the Bentley So I step out, all white, can't stain What you want, rosé, champagne I got that, big bag, back ping Taking the piss, the only time I can't aim So we toast to the good life Living every minute to the full, cause I could die Pull up at the spot, open doors and it's suicide Chilling rent free, wear the check please Couple hundred G's on a good night I like the way I'm feelin' now No confusion, we're gassed by my blues like you tellin' now Woah, I like the way I'm feelin' now I'm worried, guess what do you stress me for right now? Chilling down Woah, I like the way I'm feelin' now No confusion, we're gassed by my blues like you tellin' now All I wanna do is jive, 220 on the highway I'm about the energy Maybe if it's good, send it my way If it's bad, keep it private All these hitters, oh, vexin', the best of life You don't want to test the guy You been sleepin' on yourself, obsessive life Throw myself a party, then act surprised Be the highest in the room when the guests arrive No hay nadie villa, touch down got a couple G's for the dealer Gang signs out the window, my killer Life getting sweeter, no use what I dilute my right be now So we toast to the good life, every minute to the full cause we could die Pull up open doors and it's suicide Sixteen back and they all by the poolside I like the way I'm feeling now No confusion, I guess by my blues I'm written now Oh-oh-oh-oh, I like the way I'm feeling now ¡Suscríbete! 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 Me importan que Matthew Yen, por César 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 Buscando a Luque De Miami United, de Miami De Nicolás Piccoli Menos de 5 minutos El conjunto unido va por más Este Matthew Dale Micolí La asistencia buena para el brasileño Cristiana querida Fraguacito también, para toda familia Miami United y Bastián Granada All of 4 matches, all of 4 games El fan of Miami United Campeones de 10-13 Cubre, pico Linda, habilitación para Suazo La tiró a la A Lo noto conteniendose, pero tiene una gana de Mirar un par de switches y magia La habilitación fue buena, le queda Alves, Alves, Alves No es el freno, no, penal Ahí, penal Ahí, penal Y tu Miami Epo Son fans and games Para criar shock y atas Aquí va Alves Se mete en el área El equipo blanco que es dirigido técnicamente por Kent Wade Mati Mati Lindo sombrerito de bullying Palo Gogi Moro Jogo Zuliempico Brasil Caño Tu España Gogi Mati Moro también Sebastiani El pase adentro Mati, Mati, Mati No pasa nada Si pasó Hay penal Se toma en la cabeza Puesto Aquí la vemos Sebastiani El pase adentro El control de Mati Si, penal Clarísimo Si, si, si Clarísimo Muy bien Radial Toch Salida es con Sebastiani De Mati Bulling Entrando para el tanque Es que Un acento eh Está ganando Uno a cero Miami United Riva firme Sebastiani El rechazo no fue tan bueno Bulling Se la puso en el pie al tanque Que la durmió Fantástico Allí va Mati, Mati, Mati Y si la hace bien está el segundo Mati, 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 Mati Mati, 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 Mati La abrió para Facundo ¡Acelo! ¡Facundo! Desde Cali dice que Nos ve Roda John Ustedes hablan de voz también allí en Cali Vení todo el pase adentro